Buenos días amigos, siempre es un placer enorme saludarles desde Orotina a la Juela Costa Rica. Miren, detrás mío vamos a ver la publicidad que se hizo en un momento determinado para un curso en línea de procesos y procedimientos de diagnóstico en sistemas como Unreal Denso y sus variantes, pero enfocado en áreas prácticas, en ejecuciones prácticas, en análisis, en comportamiento de elementos, etc. ¿Por qué les cuento eso? Bueno, este curso en línea se está impartiendo, pero adicionalmente a esto, las empresas Diesel Express MP de Ecuador, CarbonSap de Ecuador, aquí me estoy apoyando, y Banul Costa Rica decidimos unirnos para poder impartir un curso presencial en el país de Ecuador. Ya les doy los detalles. Dicho sea de paso, aquí en la parte inferior va a estar nuestro organizador con su número de teléfono, para si usted quiere localizarlo, él se encarga de la logística. Ahora bien, tanto Diesel Express MP como CarbonSap de Ecuador y Banul Costa Rica, acá nos unimos para dar este curso presencial y lo vamos a dar en el taller Gamma Diesel. Ahora bien, voy por los detalles y aquí sí tengo que leer con cuidado. El curso se va a impartir del jueves 23 al domingo 26 de junio, o sea, un mes y un poquito más. Va a ser en un lugar que se llama, y aquí es donde me cuesta, Santo Domingo de los Táchilas. Espero, y con las debidas disculpas que lo esté pronunciando bien, Santo Domingo de los Táchilas. Jueves 23 de junio inicia, termina el domingo 26 de junio en el taller Gamma Diesel. Así que, nada caballeros, queremos Diesel Express MP, CarbonSap Ecuador, Taller Gamma Diesel, y Banul Costa Rica, invitarles a este curso de procesos y procedimientos en sistemas como un riel denso y sus variantes, que es importantísimo. Así que nada, esperar contar con ustedes, un gusto saludarles desde mi Costa Rica querido, y espero verlos dentro de un mes y unos días con la bendición de Dios. Así que nada, que Dios me les cuide, me les bendiga, que nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo me los cuide bastante. Así que, la pasen bien, un gusto saludarles.